¡Alto ahí, desacatado! Mira la zona azul, llega para todos ustedes ¡Los desacatados! ¡Sí! ¡Hey, hey! 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 Era una noche de esas Fui solitario, andaba en busca de una prepresa Andaba corto de moneda No me cansaba ni para una cerveza Caminé, caminé Y en una esquina abri Y dice que un amigo con alguien venía No era la novia Era una monja que al oído le decía Veinte pesos más hotel y sonreía ¡Hey! Yo los miraba y no entendía Cómo la monja iba a decir lo que decía ¡Ja, ja! Si son tan cultas y generosas Esta era culta pero era zona roja ¡Hey! ¡Qué linda curra! ¡Qué hija de turra! La prostituta Mi amigo y yo en la camita a los tres ¡Qué linda curra! ¡Qué hija de turra! La prostituta Mi amigo y yo en la camita a los tres Era una noche de esas Muy solitaria andaba en busca de una prepresa Andaba corto de moneda No me cansaba ni para una cerveza Caminé, caminé y en una esquina Y pensé que un amigo con alguien venía No era la novia Era una monja que al oído le decía Veinte pesos más hotel y sonreía ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! Yo los miraba y no entendía Cómo la monja iba a decir lo que decía Sí, son tan cultas y generosas Esta era culta pero de la zona roja ¡Hey! Qué linda curra Qué hija de turra La prostituta Mi amigo y yo en la camita a los tres Qué linda curra Qué hija de turra La prostituta Mi amigo y yo en la camita a los tres Qué linda curra Qué hija de turra La prostituta Mi amigo y yo en la camita a los tres Qué linda curra Qué hija de turra La prostituta La prostituta Mi amigo y yo en la camita a los tres Vente a la zona azul Lo nacimos A todos ustedes que ha sido Un honor ¡Oh! 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 ¡Oh!